El grito homofóbico Ahí va el árbitro Ya lo está deteniendo por eso Ya lo detuvo por los gritos homofóbicos Vean nomás Ahí va la gente O sea, qué pedo Ya está muy bien cabronada que No, no, no Ahí está el árbitro Ya lo va Ya, ya lo va a detener ¡Fue dale año! ¡Fue dale año! ¡Fue dale año!